Ando, rodando, con mi camino buscando puertas abiertas, señas que me hago ver en tus baques, bares, jamás me necesitan tus celos, mi lleno, tu otro me da igual si no sé Y si no sé para qué río, si en el mar se vuelve el río en aquella prometida, solo me quiero dar heridas Pero, esta, voy a sacar la respuesta y voy a que rogar a cada sentimiento a ver si saben quién es el que no te interesa Música Música ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, 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 oh, oh!